¡Más fuerte la guitarra! Si ese sol es global, lejos de la gente Y los hechos van a salir Cuando sepas donde me fui No me digas nada No lo necesito Si no fuera por amor, no sé si me quedaría Si los tantos yo sé, no va a ver a los que brillan Ya no quiero estar acá, yo me largo de esa fiesta Nada pierdo si me voy, estoy bien, no me voy No me voy, estoy bien, no me voy No me voy, estoy bien, no me voy Los aires van a venir Tengo tiempo para arruin Las leyes del pueblo Ya nos vemos mejor ¡Arriba! ¡No puedes! Yo me bajo de este tren Yo me puse una pared Para me entierne Volar Irse lejos y a los mirar Todas esas horas ropa Lejos de la calle Muy lejos de la calle Oh... 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 ¡Gracias!